Yo deseo que el año que viene sea muy diferente y que nuestros países no insistan comprando quimeras que la izquierda no siga adueñándose del continente para que ya más nadie tenga que cruzar su frontera Yo deseo que a Maduro lo atrape en una madrugada junto al capo narcotraficante Dios dado cabello mirarlos en la tele esposados con bragas naranja y la justicia persiguiendo a los que robaban con ellos que Ortega allá en Nicaragua amanezca sin vida y la bruja queriendo escapar no encuentre la salida que los nicaragüenses celebren con bandera en mano y más nunca caigan en las redes de un sucio tirano Esos son mis deseos para el año que viene que caiga la izquierda y su plan de aplastarnos a todos que los ignorantes dejen de votar a estas mierdas para ver si al fin logran abrir los ojos Los ojos A Díaz Canela ya en Cuba lo aprecen mientras muere Raúl Castro Y que de esta triste dictadura no quede ni el rastro Que se caiga a pedazos la izquierda allá en la Argentina Que renuncie Alberto Fernández y presa Cristina Que en Perú caiga Pedro Castillo que sueña con ser Chávez Y que a Petro en Colombia lo aplasten en presidenciales Que en Bolivia ya no los gobierne la marioneta de Evo Que López Obrador no pretenda lanzarse de nuevo Que allá en Chile el gobierno de Boric no dure un carajo Que se los lleve la misma mierda que un día los trajo Y los líderes de la oposición latinoamericana No se dejen sobornar aunque se estén muriendo de ganas De ganas Esos son mis deseos para el año que viene Que caiga la izquierda y su plan de aplastarnos a todos Que los ignorantes dejen de votar a estas mierdas Para ver si al fin logran abrir los ojos Los ojos Esos son mis deseos para el año que viene Que caiga la izquierda y su plan de aplastarnos a todos Que los ignorantes dejen de votar a estas mierdas Para ver si al fin logran abrir los ojos Los ojos Estos son mis mejores deseos para el año que viene Solo un sueño que pienso que nunca nos va a suceder Porque la solución es que el pueblo se vaya a la calle Pero eso en la canción la gran marcha se los contaré Se los contaré Que la solución es que el pueblo se vaya a la calle Que la solución es que el pueblo se vaya a la calle